Jesús García y Zanglati Márquez firman la autoría de este coro Son dos grandes amigos míos, conocidos y casi familia Uno casi sugiere ya y el otro como si lo fuera Así que ahí está este coro, el señor Chotango Con gran acogida en el Gran Teatro Falla Vamos a conocer rápidamente El tipo que han seleccionado para defender el repertorio Como bien decía Antonio, firman Isaac Lavi y Jesús García En cuanto a letras Tienen que decir la aportación en musicales Roberto, Aparicio, Rodrigo Me parece que me lo pasa, Luis, Aparicio, Rodrigo Sí, sí, Roberto y Luis Aparicio Muy bien, la estampa del coro La verdad es que el gorio se ha formado en el teatro Donc, go, no ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Gracias! Recuerdo que era una noche como cualquiera Por mi ventana entraba la luna llena En el reloj pasaba las horas lentas El sueño no quería llamar a mi puerta Entonces vino mi padre, que fue mi hielo Y me cantó un tango a copas de palma Y a mí de la emoción me tembló hasta el alma Me hizo soñar como si fuera una nana De lo que duró ese tango yo me sentía Igual que un pájaro de colores Que luego aprecería El duende de sus papás era puro fuego Como el de aquel coro con el jardín a la vida entero Recuerdo que aquel tangillo A mí fue como un hechizo Como el cuento de un puestista Que era Cali Quinto y me iba contando Y que me cantó mi padre Pa' que mis sueños se hicieran tango Y desde entonces cada noche Al soñar Yo me veo como un coriza dispuesto a cantar Con mi batea por la plaza y mi disfraz En un sueño del que yo nunca quiero despertar Y es que antes de dormir Cada noche un nuevo tango Cada noche una nueva canción Una nueva voz Y así siguiendo sus pasos Con él todas las noches Son noches de tango Son noches que sueño Que ya cantaban Y que me veo cantando Por Cali cantando Y así me estoy envenenando Llegando a pensar que vivía soñando Igual que mi padre Viviendo a cantar Y traerte cada año Un sueño yo tango Un sueño yo tango Antonio, grandes alusiones Importantes a resaltar en esta presentación Pues sí, han nombrado a bastantes de los coros Que dieron fama a este entrañable coro de la viña Incluso nos aclaran ellos Que es una alusión A un tango que tenía el coro Vámonos que nos vamos Que decía Mi niño que es buen viñero Ellos devuelven un poco esta letra Y dicen Se entiende que el padre de nuestro personaje Es ese niño viñero Que cantaba aquel tango de año 20 Que le cantaba, ¿no? La letra la firma, en este caso Isabel Lavi Márquez Y la música de los hermanos Aparicio Aparicio Sí Por cierto Vámonos nos vamos Que era de Antonio Martín, ¿no? La autoría del coro Sí, empezó el año anterior Bueno, ya había Antonio Martín hecho unas cuantas músicas de tango Y ese año fue la primera vez La segunda Que consiguen el primer premio Con la música de Antonio Martín La letra parecía la agrupación Pero detrás estaba Antonio Burgos, ¿eh? También, también Bueno, pues han tenido que esperar varios minutos, ¿eh? Para arrancar con su repertorio Porque estaba el teatro enloquecido Con este coro Grata sorpresa que un coro que es el primer año Este afinado Eso también, ¿eh? Que es difícil la afinación de un coro Y hablábamos de sagas entre estos jóvenes coristas Ahí está Ana, la sobrina de Hugo León Vemos tipos de Avenece del Tirón Los de la primera, la de tenores Vemos al ataque en la fila de arriba Este viendo a Eric Indoi Arriba en los barcos Este viendo a los cuentistas en la orquesta Así que, el tipo del ataque ese que vemos ahí El coro del 94 Este Avenece del Tirón En fin Una representación de algunos de los tipos Muchísimas cosas de la viña Avala ahosanr'á ¡Vamos aquí! ¡Domino! ¡Vale! Con las enpeñitas de mi cadena Al codijo de mi puente canal Buscando la esencia de aquellas piedras Con aquel que sale pa' maritar Cerca de mi paraíso Bujaba en la poza una melodía pa' enamorarte Y en la frampa de Paco el mismo vulcano lo vi marcar Con su nuque en los cielos chiriqui, chiriqui, tiran Y sonar con paciencia al campo pa' tiñero percanar Sonó 30 gramas de sal La clave de sol, de bello sol, caletero De mar y que me da La barquilla al bailar Al compadre fumar Variaciones de las mareas De ruta piñera Corfeo, favera, momo, hace rincón De nuevo, que alegría que nuevamente vuelva a sonar En Dios y entre elementos musicales Y elementos puramente carnavalescos y habitables Para simbolizar la unión del conocimiento musical De los autores y la esencia de un tango de carnaval Y para quien quiera saber más Ahí están los cursos de pulso en púa Bueno, pues sonará el segundo de los tres tangos De este coro ¡Gracias! 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 Tocando temas también bastante delicados Pues sí En este segundo tango En este caso de la integración de los refugiados Desde si yo vengo Un oscuro infierno me trajo acá Vienen a decir, ¿no? Ellos no saben de política No quieren saber de política Ni de fronteras ni de naciones Nos dicen Solo de seres humanos Claro que sí Otra que también firma Jesús García Sí, los tangos Jesús García ¿Pareces que se han repartido la tarea? Haz tu presentación y Popurrí Que yo me encargo de los tangos El Popurrí creo que las cuartetas están simultaneadas Sí Unas de Isaac Lavi y otras de... Muy bien Y como el César López del César Cada uno Ve por ejemplo Isaac firma Los cuprelos firma En este caso Isaac Sí Porque ellos se han repartido muy bien Con el... Y el Estirillo Jesús Que vea Se han ido repartiendo la tarea de hacer un coro La primera Está muy bien la labor en equipo Las cuartetas están... Sí, efectivamente Sí Jesús García Y hay otras que... Son de Isaac Lavi Ahí está Porque está el Popurrí Que luego disfrutaremos Pero ahora estamos todavía... Y la música de los amigos Robertio Solís Aparicio Rodríguez Sí, decía que todavía nos queda un tango Por disfrutar de este coro Este sueño hecho tango Pues yo me alegro mucho De recuperar la presencia de... De la Salle Viña En el carnaval Eran los becanos en el coro Ahora nos hemos quedado nosotros Como en este caso Julio Se queda como el más antiguo ¡Venga! 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 Escuchando a Popla junto a mi abuelo No habló de un letrista de carnaval, dejó emocionarse con el recuerdo de aquel hombre bueno y de su amistad. Pedro fue Pedro Romero, todo un escandarte de alma y vida de los obreros. Hijo de Nazareno, él en Argentina un hombre de aquí, amigo de los suyos y siempre vivo hecho a reír. Y de una comparsa me habló, que al alma de esa región llegó. La copla me cantó, me inundó la emoción con nuestra Andalucía. Son cuarenta años ya, que esos hombres hicieran la casa y librar. Y cuarenta velas con ellos quiero soplarlas, en un rico chiquito del corralón. Y de gran por si falta fuerza para apagarla, que hicieron la voz de Pedro como un cañón. Yo no tuve la suerte de dar la mano a ese gran hombre, pero le conocí a través de los ojos de mi abuelo, cuando en recuerdo su amigo Pedro le visitó. ¡Qué bella y emotiva letra, eh, la de este tango! Pues sí, cuarenta años que se cumplen de la peña de cuando la peña de Andalucía sacó la comparsa que le da nombre. Con la música magistral de Aurelio Real y la letra también magistral de Pedro Romero. Habrá disfrutado el purri, ¿eh? Sí, seguro. O sea, su don Péremonte. Igual, sí, sí, ahí formó parte de su agrupación. Es curioso porque de los ocho primeros premios que tiene Pedro Romero, en una tanda de ocho agrupaciones seguidas, solo esta no obtuvo el primero y fue el segundo. Ganaron los mandinos de Antonio Martín. Pero no por eso una agrupación, quizás de todas ellas, la que más ahora pasa a la historia. Para que vea que los premios a veces no tienen mucha relación con la eternidad de las agrupaciones, ¿eh? Impresionante el palmarés de Pedro Romero, ¿eh? Ocho primeros premios, ahí es nada. Empezó, debutó con un primer premio. Un primero y un tercero. Los Maniceros Cubanos, 67. Y en ese mismo año, el tercero, la banda del Tío Perete, junto con Enrique Villegas. Se sacó dos agrupaciones. Solo superado por los quince primeros premios de Antonio Martín. Antonio Martín es el número uno en cuanto a primeros premios en comparsa, quince. Todo un récord muy difícil, yo creo que imposible. Bueno, Antonio Martínez Ares lleva seis. Lleva seis, le quedarían nueve años y ahora es muy difícil repetir. Tino lleva cuatro, claro. Es muy difícil, ya sé desde el año 93-94, que con la mano Martínez Ares dos veces, no se repite un primer premio en comparsa. Lo puede hacer este año, Martínez Ares. Vamos a ver qué trae. En un video de YouTube, con una cámara oculta, vimos como un chaval le dejaron la cara dobla de una manera un poco brusca. Por llamarle cara al Shoah, la víctima de la broma, le dio semejante torta. Que al chaval en el momento, lo puso tan calentito, como el palo de un churrero. Fíjate si aquella torta, que era tan desmesurada, que le puso toda la cara, como a la vela en el chelo, así maquillarse por la mañana. Vente con mi coro pa' la calle a disfrutar, pa' llenar de risa y de color el carnaval. Ven que se respira alegría en la ciudad. Vente con mi coro pa' la calle a disfrutar, que ya volvió la viña a cantarte. ¡Vente con mi coro pa' la calle a disfrutar, que ya volvió la viña a cantarte! Bien, pues primero de los cuples, de la tanda. Pausa, ¿eh? Entre cuples. Pausa, y voy a decir una cosa, los coros no tienen establecido en el reglamento la obligación de enchapelar, pero la viña siempre los unió, así que se los voy a decir a ellos. Que sepan que la viña siempre, si quieren recuperar la tradición, aunque sea por ese símbolo, que recuperen. ¡Corre, corre y doble! Pues ahí tienen en escena precisamente a este coro, el coro de la viña. En este caso, en su categoría de juvenil, un sueño hecho tango. La letra de Isaac Lavi y Jesús García, música de Roberto y José Luis Aparicio Rodríguez. Para mí ha sido una grata sorpresa, ese que un coro que se estrena, que es nuevo, pues venga con esta madurez, ¿eh? Obtenida en unos meses de ensayada. ¡Corre, corre y doble! Así que bienvenido, bienvenido a esta competición. Ahí reciben los oles del público. Vamos a ver y oír el segundo de los cuples. En países orientales, dicen que desde hace tiempo, a la hora de comer ya no se come un buen bice, ahora prefieren comer insectos. Y se comen las polillas, refritan con su salsita y hueva de cochinilla. Tratos de color niveles, bichitos de cucarachas o brillan perros y menes. Aunque lo de los insectos y su uso en la cocina, aquí en Cádiz lo inventaron, si eso ya la velleta ya lo lleva haciendo más de 10 años. Vente con mi coro para acá y a disfrutar, a llenar de risa y de color el carnaval. ¡Ven que se respira alegría en la ciudad! ¡Ella volvió a la viña pa' cantarte! ¡Ha vuelto a la viña ya para cantarte! Un simpático cupleo con estos nuevos gustos culinarios de comer insectos que los niños de Oriente. Por lo bueno que está un solo vídeo, ¿verdad? Oye, lo mismo pensarán los orientales cuando nos ven come caracol De verdad, claro, eso que yo Y las gambas, los que son por fuera Y de verdad que están por dentro Bueno pues Solo les queda el popurrí en el repertorio De esta agradable Acogida que ha tenido Este coro de la viña Este sueño hecho tango Este sueño hecho realidad En el fondo Si tuvieran que representar Todos los tipos de la viña Faltaría, quizás faltaría hasta componente Porque desde el año 78 Habría que juntar dos recoros, ¿no? Desde el año 78 hasta el El año 2015 que presentan Hacen su última aparición como coro adulto Pues están los de 36 años Si mal no os cuento No, desde el año 78 más todavía 37, 38 años Cuando van las siete Y me despierta el ruido del pelón Comienza el día y la rutina Que no termina hasta que se va el sol Comenzar Con la clase Luego al comedor y a casa A seguir estudiando La tarea que no acaba Para luego ir corriendo De mi casa a la academia Y de allí me recobro Con la sensación a mediar De que en un día normal Tenga yo tan poco tiempo Pa' jugar y disfrutar Y llega la noche Llega el momento Que tanto esperé Llega mi padre Con su victoria Con su sanguillo Y con su cumple Ya da comienzo Ya suena el tango Suena su compás Suena la palma Con su redoblés La melodía Que me hace soñar Oye que salía en la fiesta Y era un mundo de inocencia Da alegría De diversión Con mi grupo Me veía yo Como una pandilla Que sale a jugar Lo vivíamos para el ensayo Y allí vivíamos la fiesta Dándole la mano A nuestro rival Armaré de los premios Luchando con deportividad Creo que aquí los niños Podemos dar de grandes lesiones A todos los adultos Que hacen la guerra Mis tradiciones El juego de los tangos Que bonito es Juego de carroza Juego de guitarra Juego de amistad Juego de la plaza Invitamos a las rivales A que vengan a jugar Poder ser el tango 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 Esa es la filosofía Del poro de la viña ¡Juego de árboles! ¡Juego de árboles! ¡Juego de árboles! Si no hay secreto Un delineín preferido Y si no hay favorito Con el que pierdo el sentido ¿Quién ha soñado nunca Con surtar el cielo? Con volar entre las nubes Con volar entre las nubes Con volar entre sus pajas A robinero Le llego la tojala Y me preparo para el vuelo y el viento de levante que me empurra acá de adentro. Me encuentro en la postal de una ciudad de ensueño, que ni el horizonte sabe, donde está la tierra y luz del cielo. Las soluciones de punta le juegan por los cuatro vientos, el mar levanta beso con la bola a su puerto. Me encuentro con la playa de Santa María, que dibujo a una sonrisa llena de alegría. Su puerta quiebra, que me conducen de esta manera, a un laberinto de casa puerta, de miradores que juegan con los barcos. Al llegar su azotea, sobre el peinón donde su bandera al viento ondea. Y ya volando bajo llego al barrio de la viña, en la segunda parte llega al fin mi travesía. Entre sus dos castillos cuando el sol se pone, un tal día mi sueño muere en el horizonte. La vida suba a la torre, pa' ver los barcos, pa' ver los barcos, después del vuelo por caer, a ver que nos encontramos. La vida despierta y corre, que están entrando, que están entrando. Barcos que vuelven desde el ayer, que reconocería, no en la primera visita. Hoy hemos luchado contra el ataque, más de una vez. Desde la navega, por Puerto Real, de unos corsarios que nos atacan muy decididos. Conosco, payaso, gaso, paliente, se enfrentarán, con frito y fraude con sus sanguíos. Marinos del Puckecuela, son de la Salve, yo veo llegando. Y de placer, barco, a ver la capitaneo, barco fenicio, otro barco árabe y un romano. Los últimos filipinos con gran arrojo vienen luchando. Y a ustedes que rivalen, a mi torre han llegado, que de buenos años salen, son muchos años luchando, resistiendo temporales, de la guillotina a los ilegales. Al bomba de canto, que buena guerra de carnavales, de carnavales, de carnavales. La luna se duerme, ya me toca despertar, comienza un nuevo día, ya mis sueños me da atrás. Con el cual se va a ser muy fuerte, me toca regresar. Dejar de ser coricha y volver a la realidad, comienza un día más, y me hago la promesa de que lo voy a lograr, que llegar a sentirme uno más, como cualquier coricha. Y llegar a conquistar el falla junto a mi grupo de amigos, que el veneno de aquellos compases que a mí me cantó mi padre, me haga enamorarme cada día de tus grandes carnavales, y nunca se acabe. Y me voy, ya te digo adiós, el coro la viña se va a parar con la lón, no llores porque el tránsito se acabó, que volveremos a vernos. Con nosotros podrás disfrutar, junto a mi batea nunca te faltarán, los buenos momentos llenos de carnaval y llenos de buenos saldos. La luna se duerme, ya me toca despertar, comienza un día más. ¡Gracias! ¡El presidente, el 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 presidente y el presidente. No llores porque el patino se acabó, que volveremos a ver. Vente con mi coro para acá y a disfrutar, a llenar de risa y de color el carnaval. Ven que se respira alegría en la ciudad, que ya volvió a la viña pa' cantarte. Vio la viña para cantarte, para cantarle, claro que sí. Y nosotros que hemos vuelto aquí al palco 13 del grande.